Ya, hola, ¿qué tal? A ver, en esta ocasión les voy a mostrar la tercera parte de cómo van a poder usar la nueva API de WhatsApp Business Liberado. Dentro del canal está la primera parte realizada, es algo básico. La segunda parte, cómo envían los mensajes, documentos y texto. Y vamos a empezar una tercera parte, ¿ok? Listo, a ver, empezamos. Lo primero que quiero que vean es la hoja, cómo vamos a hacer esta parte acá. ¿Ya? Por la primera hoja, ¿qué tenemos? Tenemos un número, tenemos una hoja Excel en la cual tenemos una hoja Mensajes, ¿ok? Respeten el nombre correcto. Tenemos una hoja Conversación, una hoja Solicitudes y una hoja Configuración, ¿ok? Algo rápido. En la hoja Mensajes lo que va a hacer es guiar esta plantilla, ¿ok? Espero que hayan revisado el video 1 y el video 2. Es un poco para que puedan guiarse. Estoy enviando este nombre de plantilla. Entonces, si vamos a la plantilla, si vamos a la plantilla, vamos a entrar a la plantilla, ¿ah, dónde está la plantilla? Si vamos a entrar a la plantilla, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a tratar de enviar? Entonces, lo que voy a hacer es enviar un mensaje, ¿ok? Con dos botones, sí y no. Lo voy a enviar en idioma español, ya, para evitar los problemas. En idioma español. Hola, pues eso no es el problema. Acá voy a enviar el nombre, ¿sí o no? Entonces, acá el primer parámetro que se va a enviar es esto, ¿no? Y lo voy a recuperar desde acá. Desde acá, ¿no? Miguel Ángel. Listo. Entonces, voy a enviar a este número, le voy a enviar un texto, ¿ok? Con esta plantilla que va a tener dos botones, sí y no, ¿ok? Y lo que voy a habilitar por el otro lado es que cuando me responda sí o cuando me responda no, el bot va a tener que autoresponder. ¿Cómo va a autoresponder? Con esta hoja conversación. Entonces, dentro de esta hoja conversación yo tengo la conversación no o tengo la conversación sí. Tengan cuidado con esto, porque esta plantilla devuelve la I con mayúscula. Ahí me he demorado un poquito. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a responder? Voy a responder esta plantilla. Esta plantilla de acá. Vamos por acá. Vamos por acá, buscamos esta plantilla. Seleccionamos el idioma. Entonces, yo voy a responder con esta plantilla de acá. Con esta plantilla. Una imagen con un texto. Entonces, para el primer no voy a responder esa plantilla. Cuando me responda sí, voy a responder la otra plantilla. Que lo que voy a tener es texto con un documento, ¿no? Entonces, vayamos un poco a las plantillas para revisar. Spanish. Voy a enviar un documento. Y vemos a la plantilla cómo está configurada. Está configurada. Es decir, un documento y un mensaje. Listo. Con tres parámetros. Como ya si han visto los demás tutoriales, el 1 y el 2, van a saber que yo suelo usar 3, 2 puntos un poco para hacer la separación de parámetros. ¿Ok? ¿Qué más necesito que conozcan? Para, ah ya, y es acá donde, acá es donde se van a registrar las solicitudes que nos llegan. Y acá es un poco la configuración. Como ya saben, configuración tienen token. Lo que hacen es poner la palabra Beader con el token que lo obtenen desde MetaDeveloper. Desde el Meta van a obtener su token. ¿Ya? ¿Qué más? El API. Y este es un Webhub token. Ya un valor cualquiera. Listo. Entonces, respeten el Node. Obscreense primero en una hoja o el chip. Respeten el nombre. Respeten la estructura. Respeten los mensajes. Y no se olviden de poner que esto llega con sí. Me demoraba yo mucho. ¿Qué más necesitamos? Ah ya. Entran acá. Extensionen. App Script. ¿Ok? Ustedes les va a aparecer en blanco aquí. Lo que van a hacer es entrar a esta página que también se los voy a dejar en la descripción del video. No se olviden que todos estos códigos los estoy dejando en la descripción del video, chicos. Ahí no olviden de seguir dando un like un poco para que el video sea más visible y me puedan ayudar con la reproducción. ¿Ya? Copian. Pegan. Graban. Seleccionan publicar. Implementar como aplicación web. Importante. Le dan un número de versión. Yo le pongo 20. ¿Ok? Ejecutar yo y de forma anónima. Actualizar. Y les va a devolver una URL. Esta URL lo guardan. ¿Ya? Porque es una URL que nos va a pedir. ¿Ya? Acepta. ¿Hay qué más? Y el on open, ¿no? Listo. Entonces, lo que ya tenemos en esto que ha configurado es acá. Es el botón que va a notificar. Vamos a tener la URL de AppScript. Lo que vamos ahora a configurar es para hacer el autorespond tenemos que entregarle a Meta. Tenemos que entregarle un webhook. Entonces, lo que yo he hecho es usar AppScript un poco para que sea el webhook hacia MetaDeveloper. ¿Ya chicos? Entonces, ahí vamos a entrar a... ¿Dónde estamos? Entramos en esta receta. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, una vez que entren acá, entren a Configuración. ¿Ok? Entran acá. Yo ya lo tengo configurado, pero le dan Editar. Acá ponen su URL. Mira, yo ya le he puesto. Y acá ponen un token. ¿Ya? Es el token que ustedes crean 123, cualquiera. Nada. Les va a dar un OK. Bueno, para evitar los problemas, ¿ya? Les va a dar un OK. Y esto. Luego, ¿qué más entran? Una vez que configuren esto, le dan Aceptar. Van a tener el OK de webhook configurado. ¿Qué más tienen por acá? Entran a webhook. Y dentro de webhook, no se olviden de activar. Hay una parte donde tienen que activar. Seleccionan Mensajes. Y acá se suscriben. Yo ya lo tengo suscrito. ¿Ok? Listo. Eso es todo. Entonces, con esto ya tenemos configurado el bot del Autoresponse. Ya sabemos cuáles son los mensajes que van a enviar, que se van a autorresponder cada vez que yo seleccione algún botón. Y cuál es el mensaje que voy a enviar. Nada. Probamos. Por acá tengo el número al cual vamos a enviar. Este es el número al cual vamos a enviar. Listo. Entonces, seleccionamos WhatsApp. Notificar. Sí. La acción ha sido realizada. Dice que ya me notificó. Ya listo. Entonces, vamos y notificamos. Seleccionamos WhatsApp. Notificar por WhatsApp. Esperamos a que nos confirme. Aceptar. Y el estado de éxito. ¿Ok? Entonces, se debe haber notificado a mi número de celular. Vamos a mi número de celular. Está acá. Ok. Se notificó. Hola, Miguel. Pudimos a solucionar el problema. Ok. Entonces, si le damos sí. Si le damos sí. Vamos a tener que... Vamos a tener... Automáticamente se va a tener autorresponder con este documento y este texto. ¿No? Si le damos no, se va a autorresponder con la imagen. ¿Listo? Entonces, probemos. ¿Listo? Este... Si le damos sí. Ok. Mira, se respondió con la... Con el PDF. Con el documento. Y si le damos no, se va a autorresponder con él. La imagen. ¿No? ¿Listo? Entonces... Nada. Esto es lo que le quería mostrar en esta ocasión. Era un poco para que... Para que revisen. Para que vean cómo pueden trabajar sus autorrespondes. De manera más fácil y más ágil con los... Con lo que... Con lo que nos entrega Meta. ¿No? Para WhatsApp. Es simple. Úsenlo. En la descripción del video les voy a dejar un poco la plantilla. Este Excel. Para que puedan guiarse. No olviden, por favor, la letra sí. Ahí me demore la... ¿Qué más necesitan? Esto ya saben cómo generar. Esto al final les voy a entregar la URL. Esa URL es la que les voy a entregar. Es el webhub. ¿Qué más haya? Esta es una continuación de tutoriales. El próximo tutorial que les voy a tratar de armar es... Respecto ya a armar todo un bot en WhatsApp. ¿No? Para que un poco puedan revisar. Y... Otros temas que quería mencionar. Ah, ya. Que... A ver. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que he visto armando estos tutoriales? ¿No? Respecto a lo que nos entrega Meta. ¿No? Actualmente el tema de las plantillas. Es un poco engorroso el manejo de las plantillas que nos está entregando Meta. No deja la aprobación de las plantillas sin un formato específico. ¿No? Entonces para armar un bot voy a tener que enviar una serie de plantillas para que me puedan aprobar y poder hacer un tutorial de bot. Ya. Eso les voy a tener pendiente. Nada. Revisen. Validen. Comenten. Y no olviden suscribirse. Y atentos a sus comentarios chicos. Suerte. Gracias.